Vamos a ver, si te ponen a dibujar una gráfica de una recta ¿Qué hago? ¿Te dan los puntos o no te dan los puntos? ¿Qué punto crees tú que van a hacer? ¿Menos 3? ¿Menos 2? ¿Menos 1? 0, 1, 2, 3 Pues entonces, me cojo aparte en un papel y pongo Donde pone X, pongo menos 3 Y hago la operación ¿Qué tengo que hacer primero? Multiplicar ¿Cómo se multiplica? Y el signo, menos 6 Hay veces que te va a dar como esta, te va a dar un número entero Menos 6 entre 3, menos 2 Entonces nos hace falta hacer operaciones con fracciones Ahora, 2 tercios menos 2, menos 1, ¿cuánto es? 4, menos 4 Voy a poner aquí el menos 3 2 tercios por menos 2, ¿cuánto es? No joder Menos 4 tercios Menos 4 tercios Menos 1 Y ahora pasé la suma y la resta de fracciones, ¿qué tengo que hacer? Sí 1 tercio ¿Dónde pongo 1 tercio? Vamos a ver, para sumar y restar fracciones que tienen denominador Primero se pone un 1 La que no tiene denominador No sé, no hay cosas que odien más que aprender una canción Y ahora el mínimo... No 3 tercios 3 tercios, el mínimo múltiplo es 3 Y ahora, una fracción equivalente a 1 partido 1 que tenga denominador 3 es 3 tercios Sería menos 7 tercios No, 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 la leí dos veces y no lo entiendo Otra vez Ahora, menos 1 Esto sería menos 7 tercios Menos 1 Irene, te echas para tu lado y dejas anilo, por favor Sería menos 2 tercios, menos 1 Menos 2 tercios Son menos 5 tercios El cero 2 tercios por 0, menos 1, es menos 1 Y ya no voy a seguir haciendo más Para hacer dibujo, ¿qué hago? En el dibujo Tengo que inventar, o hacer unos ejes que me peguen Que me sea, con lo que me sea fácil Entonces, si yo tuviera vuestra livetra cuadriculada, que no sé, os van a dar folio No, no En folio En folio hay que hacerlo Entonces, si son cuadriculados Aquí da igual como lo pongas Pero aquí, para que te resulte más fácil Cada 3 cuadritos Menos 1 Menos 2 Menos 3 Mucho mejor Menos 3, menos 3, ¿qué punto sería? X menos 3 y menos 3 O más fácil Podría hacer algo con la pendiente Menos 2, menos 7 tercios Menos 2 Menos 7 tercios es Un poquito más allá del menos 2 Otra vez Menos 1, menos 5 tercios 0, menos 1 No, no Eso es falso No, no, no Eso es falso Eso es falso Eso, no Eso es como cuando yo tengo que fregar plato Rompo el primero y ya no tengo que fregar más plato Yulema No, no es verdad que no te enteres Simplemente tú cierras la mente Porque te cuesta trabajo Deja tu mente libre Intenta entenderlo No te cierres Es que te cierras Si te cierras es imposible Pero es que tú Eres la que te niega Nadie más Y luego tú tienes que leer libros Y pensar Si no Luego no te vas a enterar de nada ¿Tú lees libros? Sí ¿Qué libros? Charly, frío de chocolate Todos los días Todos los días ¿Cuántas páginas? Un capítulo Pues tienes que leer más Y tienes que leer otras cosas Si no la mente se cierra Y luego no hay quien la saque ¿Está enterado o no? No ¿Seguro? La veremos mañana No 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 Do